... ...aquí está el Ayuntamiento apoyando la concentración... ...de los marineros de Mogán, de Mogán... ...por una cuota más justa... ...sabiendo que es una pesca artesanal... ...una pesca que es sostenible... ...es un hombre por un anzuelo... ...y ellos lo único que solicitan es una cuota más justa... ...más justa de lo que se le está dando... ...sabiendo que es una pesca artesanal, una pesca sostenible... ...que es lo que hoy en día deberían de primar... ...no darle solamente a las grandes factorías... ...a las grandes cuotas y a ellos dejarlos fuera de la cuota anual. Nosotros los pescadores de Alguineguín... ...lo que reclamamos es una cuota justa... ...esta Secretaría General de Pesca... ...se ha hecho un reparto injusto... ...nuestra flota ha sido discriminada... ...en el tema del reparto nos han dado un 2,93... ...creo que es por ciento... ...cuando somos 203 barcos... ...y hay otras flotas que tienen también 200 y pocos de barcos... ...y tienen hasta 600 toneladas... ...nosotros con 286 creo que son... ...si no me equivoco... ...no sobrevivimos 300, 203 barcos... ...entonces normalmente nosotros lo que reivindicamos... ...es que se nos mire igualmente que a esas flotas... ...que nosotros desde el año 1000... ...hasta el año 1974... ...tenemos un histórico Canarias solo en España... ...solo esta pesquería de patudos, de tunas aquí en Canarias. Me concentro con mis compañeros... ...porque yo tengo un barco pesquero... ...también de artes menores... ...y me veo muy afectado... ...del reparto de la cuota injusta... ...que se está haciendo para los artesanales canarios... ...los pequeños artesanales canarios... ...esto reivindicamos... ...a nivel insular... ...que se mire mejor el reparto de la cuota... ...a nivel nacional... ...que se mire muy bien el reparto para Canarias... ...que tenemos un histórico... ...muy, muy fuerte... ...con el cual Europa ha mirado mucho a España... ...gracias a los pescadores canarios... ...en el histórico... ...ya de hace muchos años... ...y... ...que sean justos con los canarios... ...porque llevamos... ...una pesca artesanal, una pesca sostenible... ...una pesca... ...que va de acuerdo con el ecosistema... ...que no matamos pequeñines... ...no cogemos especies... ...que no están dentro de... ...realmente... ...que ya han desovado... ...entonces... ...queremos una pesca... ...tenemos una pesca artesanal... ...y queremos una pesca... ...una cuota justa para nosotros. Esto que tú ves aquí hoy... ...pues está en todo rincón... ...de muchas islas... ...en diferentes puertos... ...y bueno... ...lo que se está reivindicando... ...es un reparto justo... ...para toda la flota... ...es decir... ...el año pasado... ...el año pasado perdón... ...pescamos todo pesca olímpica... ...de la tuna... ...hablando de la tuna... ...para que la gente lo entienda... ...que no es atún rojo... ...el reparto es bastante irrisorio... ...porque yo estoy hablando de... ...2.300 toneladas para 35 barcos... ...y 237 para 250 barcos... ...es decir... ...eso es... ...creo que... ...son las palabras ¿no?... ...lo importante de esto... ...creo que nunca ha estado... ...el sector canario tan unido... ...es si ten en cuenta que... ...que un 90% de... ...de todas las flotas... ...estamos unidos... ...solo un 10%... ...es la que... ...ha hecho este... ...desencuentro ¿no?... ...o este... ...este malestar que hay.